1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, y cabeza alta, hombros atrás, respira hondo y a danzar. Mueve una pierna, luego la otra, gira con gracia la cabeza alta. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, y ya lo ves, ya lo ves, que divertido puede ser. Pues la expresión corporal es una cosa fenomenal y ya lo ves, ya lo ves, que divertido puede ser. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, y arriba, abajo, sin rechitar. Cuesta trabajo respirar, no te acalores, salta despacio, serás la estrella de todo el barrio. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, y ya lo ves, ya lo ves, que divertido puede ser. Pues la expresión corporal es una cosa fenomenal y ya lo ves, ya lo ves, que divertido puede ser. Pues la expresión corporal es una cosa fenomenal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!